Vemos con mucha satisfacción que la semana que acaba de terminar concluyó la aprobación en cuarto debate del Fondo Buenaventura, el fondo que nos va a permitir, con un patrimonio autónomo, hacer las inversiones en Buenaventura. Falta la conciliación, hay una diferencia marginal entre el texto aprobado en la Cámara y el texto aprobado en el Senado. Esa conciliación se deberá realizar esta semana. Recordemos que el Gobierno ha sido el gran impulsor de este proyecto de ley, con mensaje de urgencia incluido. A renglón seguido, se sancionará la ley antes de terminar el año, por supuesto, para que ya quede la institucionalidad con la que se van a ejecutar los recursos para Buenaventura. En paralelo, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, ha venido gestionando un crédito externo para poder financiar las obras especialmente de alcantarillado en la ciudad de Buenaventura. Ese crédito externo está en un estado avanzado, por supuesto tenemos que contar con la ley para que ya sea el fondo Buenaventura el que se encargue de tomar el préstamo con una garantía de la Nación, con un aporte de la Nación para pagar ese crédito y con eso es que vamos a poder hacer el alcantarillado. Ahora bien, se requieren los diseños. Ya estamos trabajando en la contratación de esos diseños a través del Ministerio de Vivienda. Entonces, muy pronto vamos a tener el crédito, vamos a buscar un mecanismo también ágil, dinámico, de vía rápida para el desembolso y la contratación de este préstito que será del orden de 75 millones de dólares con la Banca Internacional. ¿Para qué? Para mejorar el suministro de agua potable y por supuesto también el manejo del alcantarillado de Buenaventura. De manera que ese es un compromiso que el Gobierno está asumiendo con muchísima responsabilidad y con total diligencia porque aquí lo que ha habido es rapidez y agilidad en la aprobación de la ley, en la sanción de la misma en las próximas semanas y naturalmente en el empréstito internacional para poder contar con unos recursos seguros que no se pueden destinar para ningún otro propósito que quedan ya totalmente comprometidos para Buenaventura. Bueno, el fondo tiene otras líneas de inversión, no solamente el manejo de acueductos alcantarillados en infraestructura, salud, educación. Varios ministerios comprometieron recursos para ese fondo. ¿Están garantizados también de parte de los ministerios? Sí, claro. Cada ministerio los compromisos que hizo los hizo contra sus propios planes y programas y lo tienen que cumplir. Están los recursos en el presupuesto general de la Nación. Un extra que viene por fuera del presupuesto general de la Nación es este empréstito con la banca multilateral. De manera que los ministerios, obviamente que se comprometieron en esas actas suscritas aquí en Buenaventura con todo el respaldo y con toda la seriedad y responsabilidad por parte del gobierno, los ministerios hoy tendrán que desplegar sus actividades para cumplir en los diferentes sectores, incluyendo entre otras el sector del deporte. De manera que ahí estamos firmes. Esta semana debe haber ya humo blanco en el Congreso de la República con la aprobación de un texto conciliado. Por cierto, el gobierno está totalmente seguro de lo que se aprobó. Estamos haciendo un seguimiento minucioso. El texto se concilió ya el jueves. Entonces se votará el texto conciliado esta semana. De forma tal que sobre eso no va a haber ningún inconveniente y seguramente el presidente sancionará la ley en cuestión de días. Y en paralelo, la gestión de este crédito para las obras del cantarillado. Sí, los ministerios que tengan recursos los pueden aportar al fondo, pero sobre todo al fondo lo que le va a llegar nuevo es este crédito internacional de cerca de 75 millones de dólares. Fue nuestro compromiso, fue la voluntad del Ministerio de Hacienda y del Gobierno Nacional de asegurarle unos recursos frescos adicionales a los que están aportando los ministerios con cargo de sus presupuestos. También en el presupuesto general de la Nación del 2018, pues ya están las partidas en los diferentes sectores. Educación, salud, vivienda, deporte. Fueron los que más papel tuvieron en la negociación de este acuerdo con la comunidad aquí en Buenaventura. ¿El balance de lo que Buenaventura le aporta al país por la parte aduanera? Bueno, Buenaventura es un municipio que realmente juega un papel estratégico. Todo el mundo lo sabe en todo nuestro comercio exterior. Es un municipio que merece tener mucha atención y por eso incluimos a Buenaventura como uno de los 344 municipios del país en las llamadas SOMAC, zonas de mayor afectación del conflicto, que lo hace elegible a unos beneficios muy importantes en materia tributaria. Quien quiera montar un nuevo negocio en Buenaventura, en el sector que sea, en la actividad económica que desee, transporte, comercio, actividades inmobiliarias, actividades de hotelería, de restaurantes, no tendrá impuesto de renta hasta el año 2022 y de ahí en adelante una tarifa reducida por ser municipio SOMAC, uno de los 344 municipios del país. De manera que Buenaventura tiene todo nuestro compromiso. Por eso hemos estado en la última semana dos veces aquí en Buenaventura porque sabemos el papel tan importante para nuestra economía y sobre todo resolver los problemas de Buenaventura va a ser el mejor ejemplo de que Colombia puede avanzar, de que Colombia puede pasar a dejar atrás esa página de la noche oscura, el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y que podamos salir adelante. Yo creo que Buenaventura va a ser nuestro municipio emblemático de lo que debe ser esa nueva Colombia. Yo recorrí el malecón, no conozco los detalles. A mí me parece que el malecón le va a prestar un gran servicio al municipio. Es un espacio público que realmente Buenaventura no tenía y que va a servir para las actividades lúdicas, para los niños, para tener también un escenario para actividades culturales. De manera que el malecón es un avance. Están muchas otras cosas, falta mucho más por hacer. Pero a mí me parece que el malecón pues mejora las condiciones frente a lo que había antes. FINDETER ha venido el cambio de los recursos a nivel nacional y ha tenido problemas con las hojas que hoy y en los grandes grandes asociaciones. ¿Para usted revisar qué es lo que está pasando aquí? Sí, FINDETER tiene muchas tareas y muchas actividades. Ha hecho mucho en estos últimos años porque ha sido el encargado de hacer las viviendas gratis, ha sido el encargado de hacer los acueductos en nuestro país, está haciendo aulas escolares. Es decir, FINDETER está trabajando en muchos frentes como un brazo que ejecuta programas del gobierno. Y por supuesto, como toda entidad estatal, seguramente faltan cosas, hay ajustes por hacer, pero también hay que reconocer una gestión importante. ¿Se va a ayudar usted para que el crédito que tuvo en la ventura hace 7 años, en el 2010, el crédito con 43 mil millones para que pase el millón de los intereses que es lo que nos va a matar? ¿Crédito con quién? Crédito Carrasquilla. Fueron 43 mil millones de algunos 517 municipios que se hicieron enverso a los que se estructuraron la deuda. Bueno, ¿cuál es lo que nos va a dar? Bueno, voy a revisar el tema. Nos involucramos mucho en su momento en resolver el problema de más de 40 municipios del país que habían comprometido sus recursos, las transferencias, el sistema general de participaciones, supuestamente para pagar unos bonos a cambio de recibir una plata hace 10 años, plata que recibieron pero que no se convirtió en soluciones en materia de agua potable. De manera que le resolvimos el problema, voy a verificar qué pasó con Buenaventura, por qué no se acogió el programa, pero lo que nosotros hicimos en la mayoría de municipios fue reestructurarlos y quitarles esa obligación tan onerosa que eran esos bonos que se habían suscrito en algún momento. Gracias.